Aperol, un restaurante de comida mediterránea que te va a encantar. La comida es deliciosa y la coctelería ni qué decir. Nosotras en esta ocasión empezamos con un hummus artesanal que estaba buenísimo, igual que la burrata con higos. Después teníamos que probar sus pizzas al horno que son espectaculares. Nos fuimos por una diabola que es un poquito picante, pero te la súper recomiendo. Y también pedimos un salmón y una pasta con camarones y caviar falso de limón. Todo buenísimo y de muy buen tamaño. De cocteles, obvio, teníamos que probar su Aperol, súper refrescante y ligerito, me gustó mucho. Y nos adelantaron que este coctel será de cortesía para todas las mamás este 10 de mayo. Está hecho a base de mamey y lleva blondie, baileys, cardamomo y jugo de naranja. Qué cosa más rica, ojalá que lo dejen en la carta. Y cerramos con una tarta de queso Madrid con mascarpone que es simplemente perfecta. Te súper recomiendo este lugar y no olvides hacer tu reservación con Reservándonos. Nos vemos en la próxima mesa. Bye.